¿Cómo está la gente? Buenas noches, bienvenidos. Estamos en calle 52 Historias y Jazz. Ya han pasado 22 horas con 33 minutos. Le actualizo los datos del tiempo, claro, a nuestro ritmo, obviamente, alocado. 10 grados, 8, y mañana tendremos una máxima de 21. Atenti, Pebeta, que esta noche, al menos en el Gran Mendoza, la mínima será de 2 grados. Es decir que posiblemente en la zona este y en el Valle de Duco vamos a tener algunas heladas, no tan aisladas. Esta noche compartimos el aire de la noche con un aire que no le fue extraño a Antonio Di Benedetto, el aire de la noche de Mendoza. Estos cuentos que estamos leyendo son los cuentos del exilio, que el genial mendocino, bueno, redactó cuando su vida cambió para siempre. El 24 de marzo de 1976. Un comando policial se lo llevó del diario Los Andes. Estuvo, usted sabe, ¿no? La historia. Primero en un centro clandestino, después fue pasado a la penitenciaría, después fue pasado a La Plata, y finalmente, por presión internacional, fue dejado en libertad, pero le dijeron, te vas. Entonces, o habrá dicho Di Benedetto, me voy. Se le aplicó el peor de los castigos que se le pudo aplicar a un condenado, que es el exilio. Me decía Jorge Bocanera hace algunas noches, hablando del exilio, estoy hablando del poeta Jorge Bocanera. El exilio es la pérdida de las cosas de la infancia y de la infancia de las cosas. Él, que también sufrió el exilio, me hablaba de esa sensación de vacío y de desesperación que tiene el hombre que es condenado al ostracismo. Es decir, a irse de su lugar, de sus cosas, de su gente, a tener que abandonar su historia, su tierra, y tener que rebuscárselas de otro modo. Yo les cuento, estiro un poco esto, porque los cuentos del exilio de Antonio y de Benedetto no son casuales hoy, aunque tal vez no me haya dado cuenta de por qué he traído los cuentos del exilio. Esta mañana muy temprano, un muchacho que se llama Juan Cara Maldonado, que es mi primo de sangre, con quien no nos conocemos físicamente, pero ya nos vamos a conocer dentro de algunos días en Albuñol, que fue el pueblo de mi padre, de mis tíos y de mi abuela. Ellos sufrieron el exilio. Y me escribió y me mandó algunas fotos. Y me dijo, mira, sé que no son muy lindas las fotos que vas a ver. Porque el pueblo de tu padre, el Cortijo, así se llama a esos pueblitos colgados en las alpujarras, allí en el sur, del sur de Andalucía, no te va a gustar mucho porque en ese pueblo ya no vive nadie. Está abandonado, está en ruinas. Pues bien, yo dije, voy a ver las fotos de todas formas. Y allí están las casas de los García, de los Cara, de los Maldonado, de los Vargas, de los Manzano, de los Miguelones y los Alfonsorones, todos parientes, un puñado de gente, que tuvo que dejar su lugar y repartirse por el mundo. Algunos en Buenos Aires, otros en Brasil, otros aquí en Mendoza, algunos fueron a Malargue, otros quedaron aquí, en lo que conocemos como el Gran Mendoza. Su historia se desperdigó y se fue. Todavía no hay justicia respecto de esos exilios y de esos crímenes en España. Todavía no se habla de eso. Cuando un juez quiso hacerlo, Garzón fue destituido por la derecha en el poder, sin mucho que chistar, sin mucho que chistar. Aquí no se revisan las cosas del pasado, dijo alguien. Y este hombre de fama internacional tuvo que, no solamente dejar la investigación, sino también dejar su puesto y no es muy bien visto por los medios de comunicación de su país. Ese es el exilio. Es el que disuelve parte de la historia. Es el que te quita la juventud y la infancia. Y es el que arroja tus huesos en otra parte del mundo, como sucedió con los habitantes de ese pueblo vacío, que yo voy a visitar dentro de no mucho, y que se llama Cortijo de los Palomos, en Albuñol, provincia de Granada. Ese es un exilio. Pero los mendocinos tuvimos también otro exilio. El exilio de los que se fueron de aquí, de estas calles que transitamos. Y no estamos hablando de Juan Gelman o de otras personas que, por talentosas, nos parecen cercanas, pero por el mismo motivo también nos parecen distantes. Estamos hablando de alguien que seguramente pasaba todas las noches por aquí, cerca de la radio, para ir, tomar la calle Pascual Segura e irse al Bermejo. O doblaba en lo que hoy conocemos como la rotonda del avión, y se iba por Matusollos hasta la calle El Limón, donde vivió muchos años. Estamos hablando de Antonio Di Benedetto. Y aunque sus huesos hayan ido a parar, en vida incluso, hasta el año 83, 86, fuera de su tierra, nosotros estamos recuperando el aire de su noche, la noche mendocina. Y esta noche en calle 52, estamos también recuperando algo de sus palabras. Vamos a leer un nuevo cuento de Antonio Di Benedetto. Encuentro Antonio Di Benedetto La vastedad del mundo es inclemente. No impide que ella y él se encuentren en una esquina. Cada uno reconoce en el otro un recuerdo, por eso se miran tan vagamente, y él se detiene como si dejara pasar delante de sí los años. Ella se escurre por la acera, casi adherida al muro. Él queda en la esquina, mirándola huir. Ella se siente observada, y le duele tanto, porque quisiera ser para él como fue. Precisa, perentoriamente, sustraerse a la mirada de todos los hombres que están en las calles. Tiene un paso lento, y por lento que sea, muy cerca puede llegar a un cinematógrafo y se entrega a la penumbra que apaña las butacas. Pero del espectáculo no aprecia nada, nada entiende. Solamente lo tiene presente a él. Él que la mira todavía sorprendido y desconcertado en aquella esquina, como una pena que no se puede declinar. Siente que empieza la acometida del llanto. Busca el disimulo del pañuelito de mano, pero es tan pequeño para tanta lágrima. Huye a refugiarse en los nervios. Apoya un brazo en el pulido revestimento de los azulejos del servicio y se abandona a ese sostén, llorando y sacudiendo la cabeza como si negara que, haberlo visto, que él haya descubierto cómo es ella actualmente. Otra mujer pasa la puertita de vaivén, la examina sin hablar, buscando la manera buena de sacarla de esa desesperación. Pone sus dedos delicados en la nuca de ella para hacerle sentir su presencia y un consuelo. Ella espacia a los sollozos, cesa de llorar, abre los ojos con timidez y bochorno, todavía resistiéndose a admitirlo blandamente con un movimiento de cabeza. Fume un cigarrillo, le hará bien. Ella suspira recogiendo todo el aire que puede, se disculpa con timidez. No, no, nunca he fumado, no sé cómo hacerlo. Pruebe, tenga uno, yo lo enciendo. No, 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 por favor, más bien, más bien dígamela ahora. ¿Por qué tiene que volver a casa? La acompaño. Pero ella niega con la frente vencida, hundida en la desolación y atina a justificarse. Mi marido me espera en el centro a las siete. Este relato de los cuentos del exilio de Antonio Di Benedetto se llama Encuentro. Casa de 52 La arquitectura de las sombras La arquitectura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!